La policía brasileña autorizó el traslado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a una prisión de Sao Paulo. Según informó esta jornada, el tribunal que administra su pena, las autoridades no precisaron hasta el momento cuando ni a qué prisión el exmandatario podría ser transferido. El líder histórico de la izquierda de 73 años cumple su condena de 8 años y 10 meses de prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná.